muy buenas todos aquí gánico comita de boda chicos soy el santa que va a guamasear a todo el mundo chicos reventa el botón de like y no se olvidéis suscribiros y papulos que ya han fallado hoy voy a guamasear a ver si no se me van a ver si no se me van de la partida porque son niveles chiquititos a ver a ver a ver que llega el santa amasado vale por aquí están hombre hola 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 compi mira yo compi o sea yo te estaba buscando pero primero que se que mira que es por algún sus gafas que se cae aquí vale donde están los demás vale este creo que es el que ha fallado porque ha desaparecido en la vale uno y este que está aquí de feca dos vámonos uno por aquí y otro como yo yo vámonos esta puerta la sacamos que se escapa el gato tú 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 vale hemos dado hemos dado no sé qué ha pasado qué pasa con el otro porque el otro se me ha escapado sabe no me aparecen ya las ventanas porque 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 se ha levantado se me ha levantado guau se ha desconectado se ha desconectado se ha desconectado chicos se ha desconectado así ya me cuadra todo mucho más y yo en plan de pero porque en un momento vale la chica esta esta chica se me va a escapar vale pues chica hoy de estudia hoy de estudia vale pues pues está la en serio en se aclaró porque está por otra rendija no está por la rendija donde está el compi amigo corre 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 que se te van a escapar los dos cero 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 hola hola copi veinte tú conmigo mi arma vale dejamos allá al compañero cero que se congele y por aquí hay alguna y aquí una no me lo creo se me ha escapado chicos se me ha escapado se me ha escapado y ha salvado compi en el ultimo segundo la ha salvado no me lo creo tío en serio en serio en serio la ha salvado en el ultimo segundo vale aquí no está chicos escucháis mucho ruido en plan es en la calle que están tocando ruido vale por aquí mmm había escuchado el ruido por aquí lol osea que milagro que como como me ha salvado osea vaya milagrito milagrito que ha hecho la niña por navidad vale por aquí nada voy a mirar a ver si chicos uff este mapa no me lo conozco nada 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 bien creo que es el peor mapa que me conozco mira que la biblioteca es nuevo pero es que este uff vale es que tampoco hay vale que han tres gobernadores mira ya ay voy a ver aquí ya hombre hola cero amigo mío compañero cero 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 madre mía madre mía le hemos jugado demasiado lo que no está escrito problema que tal como lo congeremos eh el va a pillar entonces la chica no va a tiempo de venir a por él vale dime que aquí hay una salita por favor si es que aquí es que aquí es que aquí hay no le da tiempo a venir por él cero pilla cero hasta luego vale aquí tenemos un ordenador estupendo pues solamente me queda chico lo que sea la chica osea mmm donde estas vale aquí tenemos un ordenador bueno voy a ir visualizando donde están todas las aquí tenemos uno ahí tenemos otro en medio por aquí nada por aquí donde esta la chica esta por aquí tampoco mmm donde estas tu como se llama cat cat 15 donde estas para aquí tenemos otro actualmente tenemos ya tres ordenadores encontrados chicos quedan tres osea que me queda un cuarto quedado por ahí que no se donde estará y listo ya tenemos todos los ordenadores encontrados mmm pues 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 a ver donde puede estar estamos ahí bichando todos los ordenadores una vez y otra vez otra vez aquí lo está a ver si la encontramos vamos porque es que no tengo ni idea donde puede estar espero espero de verdad chicos que no esta FK porque si no me voy a pasar aquí 10 minutos vale ha fallado 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 vale ha fallado en este HOMBRE VALA JOPI VAMONOS que bien nos vamos ay que bien que bien que bien que me pongas tan fácil venga vamos por aquí mira la que iba a ser tu cápsula pues aquí te quedas ole ole y ole chicos pues ahora volvemos bueno chicos pues continuamos y vamonos a escapar no de aquí pero ya 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 vamos a hacer todos los ordenadores super mega ultra rápido para poder escapar porque soy el santa de navidad si 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 me falta algo para el pelito no se que ponerme en el pelito chicos si hay algún complemento bonito decírmelo y alguna y algún tapabocas sin también de tan de navidad bonito también chicos si 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 vamos que nos vamos jajajaja eh puedo hacerlo de la de la que ve si puedo hacerlo que pro soy que es que soy santa si es que si es que soy un pro vale 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 espero que estén haciendo algunos dados los compis son nivel 5 nivel 3 niveles de nivel 2 madre mía me siento un poquito abusón con los niveles chicos y eso que soy el más malo del mundo pero bueno vamos a ir a ver a ver a ver a ver a ver donde están donde están de momento tranquilito estamos aquí son santa con un martillo reactivo no pega mucho pues esto habrán puesto ya eh no todavía han puesto las cosas navidad le tienen que poner las cosas de navidad y se las ponen prontito y me compro un martillo de navidad eh se escucha la bestia chicos problema que a mi me queda muy muy poco vale no se que esta haciendo si a quien esta con la que a mi no ponemos el mismo ordenador y nos vamos de aquí pitando pit pit pitando pitando eh chiste madre mía chiste malo chicos chiste muy malo vale la bestia esta por ahí eh le ha tocado a la chica que yo con la ultima sin que mmm no me las quiero encontrar no 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 vale por ahí se que están haciendo uno sin que que genial nos vamos a hacer otro aquí tranquilísimamente osea aquí yo hago pieza de los ordenadores que al final los tendría que hacer yo todos seguro que los hago yo todos al final pero bueno de momento chicos pues nos quedamos por aquí de momento por aquí y chicos por cierto no lo he dicho pero muy atento a mi instagram muy atento al canal de youtube porque se vienen solteillos se vienen cositas muy muy épicas sin que que muy muy atentos vale ta 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 por aquí por aquí vamos rápido 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 y alejo venga 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 osea esto lo mas rápido del mundo entero tic tac 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahí estamos, estupendo, estupendo la vida Venga, rápido, quedan 3, o sea, eran 5, o sea, que han hecho 1, genial, 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 genial O sea, han hecho uno más mi otro, serían 2 y quedan 3, como este iba a llegar a 6, van a quedar 2 Y ya estaría, o eran 4 chicos, no me acuerdo si eran 4 o eran 5 Hmm, no me acuerdo, pero la verdad que no, pueden, pueden que fueran 4 chicos, puede ir por 4, uno por nada Puede ser, no lo sé, pero bueno, quedan 2, vale, ahora sí que van a venderse uno Vale, la vez estaba por aquí, sin que nos tomen en plan de relax De relax, venimos por aquí, tranquilito Aquí, uff, miren, aquí los compi Vale, aquí uno, estupendo Ah, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho Aquí acaban de fallar, sin que aquí sabemos que hay otro Bueno, aquí, eh, allí Que en mi cabeza está mucho más cerca esto Vale, esto es jugándola un poquito bastante Porque está viendo la bestia, pero Hay que intentar ser los chicos lo más rápido posible Ahí estamos Tú, 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 tú Entre los dos, fíjate, entre los dos rápido vamos O sea, entre los dos vamos súper, súper, súper rápido O sea, va, venga, venga, venga Mira, cero, cero, vamos, cero No me falles ahora, cero Cero y pum, ordenado 8 Vale, pues con esto quedaría un ordenado solo Un ordenado, cero Vale, 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 vale Vale, no nos ha visto O sea, no nos ha visto Dime que aquí uno Sí, aquí uno O sea, perfecto Y con cero Eh, ya lo terminamos en un periquete Los de los dos Y chicos, nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos Vale, 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 vale Y pum Tres Dos Ya me he empezado a juntar el del tres ya muy rápido, eh Venga, vale, esto es Cinco Cuatro Tres Dos Dos y medio No, dos y un Bueno, uno y medio Venga, uno y medio Eh, me falla, ha fallado, ha fallado Eh, uno y un cuarto Eh, cero y medio Cero, listo, listo, chicos Perfecto Perfecto Vamos rápidamente a las puertas Que tenemos una aquí Y los otros dos No sé dónde estarán, chicos O sea Vale Genial Sabemos que hay los dos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va De ir A la puerta Vale Vale Él va A la puerta Esa Yo voy a mirar por acá Si acaso Aquí dice otro lado No, no Ahí Venga Abre, cero Abre Abre la puerta Vamos a ponerle en plan Salir Para ponerle a ver Así A ver si así No nos entienden Pero cero ¿Por qué no abre las puertas? Ya la abro yo, eh No te juegues la vida Ya la abro yo Vale Aquí tenemos Otro compi más Faltaría uno más Y mira Este compi va a salir Vale Y la otra chica ha salido Pues chicos Vámonos Que vámonos Yo creo que se va a quedar Esperando la bestia O algo O no sé Qué más Pero chicos Nos hemos salvado Así que la familia Por aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimos así Rebezca el botón de like No os olvidéis Suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Adiós